Vamos a chingarnos una cumbia mamalona a la música de mi compadre Juan Ortega. El DJ en la juventud, la agrupación Barrio Fino, se llama, pero la recuerdo... ¡Viene el sabor! ¡La cumbia! ¿Quién la toca? ¡Y el sonido! ¡Mi amado! Internacional ¡Escúchala! ¡Báilala! ¡Saludos para... ...toda la gente de Sonido Llamas! San José Beñavista, mi compadre Armando y Mauricio ¡Viene el sabor! San José Beñavista, mi amor, en un mar lleno de lágrimas ¡Rica cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! San José Beñavista, mi amor, en un mar lleno de lágrimas ¡Cuándo se fue, me faltaba hasta el aire! ¡Oye nomás, qué sabor! ¡Y a lo mejor! ¡Viene Salupa! ¡Toda la gente de Manja Reyes! ¡El famoso Mickey Mouse! ¡Esa noche para Cristian! ¡Y la famosa Miguel! ¡Toda la gente de Barrio San Miguel! ¡Chaltepe! ¡Buenas noches! ¡Qué chula melodía es! ¡Gigante! ¡Internacional! ¡Suénale! ¡Suénale! ¡Venga el sabor! Y sigue los éxitos para Vicky Real Juventud El que representa el Xochitl del sabor ¡Y el sonido! ¡Gigante! ¡Internacional! ¡Mi compadre Juan Ortega! ¡Y guerra de juventud! ¡En Nueva York! ¡Allá en Nueva York! ¡Gigante! ¡Internacional! ¡Mis ahijados! ¡Ojos rojos! ¡Saludos! ¡Saludos, dice! ¡Mantaba hasta el aire! ¡Toda la gente de Sonido Chupa Chupa! ¡Óscar Eduardo! ¡Y a lo mejor! ¡Allá con Nopala! ¡Allá nos vemos, sí señor! ¡Próximo 16 de julio! ¡Con mi compadre Guerrero! ¡Que yo que besar tus labios nunca lloro por ver! ¡Ya se va el tema, ya se va! ¡Vámonos a bailar la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Porque cubro! ¡El amor que me daba cada cariño y el verso! ¡Ya se va! ¡Barrio fino! ¡Los internacionales tienen luces! ¡Sueve! ¡Sueve! Bueno mis amigos, nuestros, damas y caballeros, hasta ahí nada más.